Presenta el micro del Dr. Martín Fernández Hope Esthetic Cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo Dr. Martín Fernández, bienvenido y formadísima, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy feliz hoy que estamos cumpliendo 75 años en la Clínica Modelo y agradecido con todas las instituciones y empresas que no han hecho llegar saludos y algún que otro presente 75 años Nos sumamos en este saludo para vos y por supuesto todos los profesionales y toda la gente que trabaja allí Así es, la Clínica, muchas gracias La Clínica se fundó el 6 de marzo de 1948 por los doctores Pedro Cereceto, Alfredo Martínez Goya Carlos Gentile, Elías Apaulaza, Francisco Vitale y Abraham Salís muchas de las familias que han seguido tradicionalmente con hijos y nietos ahora que son médicos esta es una idea que trajo el doctor Cereceto de sus visitas a la Cleveland Clinic allá en Estados Unidos para poder brindar una atención integral entonces se juntaron entre varias especialidades para que el paciente en un solo lugar pueda resolver la mayoría de sus problemas de salud Bueno, hoy nos parece más normal pero hace 75 años era, bueno, toda una apuesta, ¿no? Sin duda que sí, era algo novedoso porque en general, por ahí, nuestros abuelos eran de atenderse o en un hospital o en un consultorio particular hasta no hace mucho tiempo podíamos ver en casi, en varias manzanas alguna plaquita de bronce en alguna casa y con el nombre del médico y la especialidad porque los médicos atendían en su casa Claro, y pensé también, pensaba, ¿cómo ha cambiado? Viste que antes por ahí un médico le costaba la derivación o hacerte ver a otro profesional hoy Martín, esto del trabajo interdisciplinario es fundamental para el éxito en un tratamiento en un paciente Sí, para nosotros es una práctica diaria, cotidiana y es el espíritu con el que trabajamos una vez que ingresa el paciente al consultorio tenemos casi todas las especialidades a disposición en la misma clínica y si no contamos con esa especialidad en la clínica contamos con la posibilidad de derivar a especialistas que trabajan en otra institución sin ningún tipo de problema Martín, y bueno, vos también con un legado de tu padre también formando parte de esta prestigiosa institución Así es, papá y la tía Cristina también que ya fallecía, también muchos la recordarán Cristina Fernández, también era médica de la clínica Modena Muy bien Un lindo recuerdo en este día Bueno, vamos al tema hoy que va a desarrollar el doctor Martín Fernández que también lo pudimos ver durante el fin de semana en su columna y Martín nos va a contar acerca de procedimientos quirúrgicos del contorno corporal como hoy justo que es el día del escultor Mirá, así que de alguna manera te esculpen ¿Por dónde arrancamos? Así es, de alguna manera esculpimos y muchas veces cuando estamos haciendo liposcultura hacemos esa broma en la quirófana porque del cuerpo que trae el paciente después se lleva un cuerpo totalmente diferente Había una vieja empresa que repetía un eslogan que después lo tuvo que retirar pero decía trae el cuerpo que tenés llévate el que querés Así que era un poco eso lo que a veces hacemos en el quirófano Y dentro de lo que es el contorno corporal tenemos que decir que bueno es toda la forma que tiene el cuerpo que va variando a través del tiempo y varía según la cultura No es lo mismo el contorno corporal en la Argentina que el contorno corporal en Brasil que el contorno corporal en Estados Unidos o en países de Europa o Asia Va variando culturalmente y también va variando la moda Hasta hace no muchos años las personas que eran extremadamente delgadas generalmente estaban asociadas a enfermedad después de lo que fue toda la época de los 90 de las modelos y todo ahí se puso de manifiesto lo que era la bulimia y la anorexia y anteriormente si hablamos de la década del 40, del 50 las personas más vales tenían que ser más voluminosas eso era signo de salud Sí, claro Entonces todo esto va cambiando y bueno la cirugía se va adaptando también a las distintas épocas ¿Y hoy cuál es ese estereotipo por así decirlo? El estereotipo de... ¿O es el que a uno le va? No, el estereotipo de hoy que está en la Argentina es el estereotipo fit el estereotipo deportivo el que busca resaltar los músculos la anatomía normal del paciente y se buscan contornos que sean más armónicos ya que no sean tan estrafalarios como eran hace unos años han sido tan extravagantes ya de cuando hablamos de contorno tenemos procedimientos de aumento de volumen y procedimiento de disminución de volumen ¿Sí? Dentro de los de aumento de volumen tenemos por ejemplo los implantes mamarios tenemos los implantes glúteos los implantes de pantorrilla de pectorales ¿Sí? Todos estos son procedimientos en los cuales agregamos volumen en una zona y si bien hace unos años se utilizaban volúmenes muy grandes la tendencia actual en la Argentina y en el mundo es a usar volúmenes cada vez más pequeños y que sean más armónicos con el resto del cuerpo Ajá ¿Sí? Sí ¿Todo, digo, siempre es quirúrgico entendido en el hecho de bisturí o hay algún otro tipo de práctica de tratamiento intermedio que se puede llevar adelante para el modelado? No, el modelado siempre en este caso de esta columna siempre lo hacemos quirúrgico ¿Sí? Tenemos modelado también que puede ser con ácido hialurónico o con alguna sustancia inyectable pero bueno, son materia de otro análisis De todas formas A veces sí lo que hacemos de manera mini invasiva es hacer la hipotransferencia que ahora vamos a hablar de los procedimientos de los cuales sacamos tejidos son de reducción y a veces ese tejido lo reutilizamos para hacer aumento de volumen De todas formas Martín te hemos escuchado muchas veces decir y a lo que tiende hoy todo lo que es bueno, trabajar con el cuerpo a cosas naturales y hacer este tipo de modelado en personas que realmente lo necesitan ¿No? Que por ahí no van a bajar no sé, por decir grasita de algún lado ni con dieta ni con ejercicio ayudar a eso ir más hacia lo natural que es lo que a vos también te gusta Sí, fundamentalmente también enfocarse en lo que es la piel porque no hay ejercicio para la piel ¿Sí? Al paciente que tiene un exceso de tejido graso generalmente sí lo conectamos con la nutricionista con el personal trainer o lo mandamos a entrenar o que cambie el entrenamiento a veces nos comunicamos con los profes que están en los gimnasios para que le cambien el entrenamiento hacia lo que necesitamos pero con eso vamos a poder trabajar el tejido graso o aumentar la masa muscular lo que no vamos a poder trabajar es la piel entonces el paciente que ya tiene un excedente de piel y que no tiene su piel una buena calidad una buena capacidad de retracción sí o sí tiene que pasar por el bisturí si quiere sacarse ese excedente de piel si quiere tener el contorno mucho más armónico ¿Sí? Ahora Dentro de los procedimientos que tenemos para reducir volumen tenemos la clásica abdominoplastia ¿Sí? que es para poder tensar el abdomen muchas veces nosotros lo continuamos hacia la parte posterior siguiendo la línea de la ropa interior y convertimos la abdominoplastia en lo que se llama body lift inferior con eso logramos levantar la cara externa del muslo logramos levantar los glúteos y definir mucho más la cintura porque sacamos todo lo que sería el flotador ¿Sí? el salvavidas es un procedimiento que armoniza mucho más la figura que simplemente la abdominoplastia ¿Sí? Otro de los procedimientos que utilizamos por ejemplo es el levantamiento y reducción mamaria que muchas veces también lo continuamos en toda la parte posterior y nos deshacemos de esos pliegues que se hacen abajo del corpiño en personas de avanzada edad o que han tenido sobrepeso y bajaron de peso que les queda ese colgajo ahí tan feo y por ahí los limita para poder utilizar alguna remera más suelta o el traje de baño ¿Sí? y bueno dentro del procedimiento estrella por así decirlo es la lipoescultura en estos casos por este modelo ahora que hay de belleza se hace la lipoescultura HD que es de alta definición para poder definir los músculos y respondiendo un poco a tu pregunta Andrea ahí sí lo que utilizamos es esa grasa que sacamos la procesamos y la podemos reinyectar donde haga falta ya sean las mamas en los glúteos en los mismos abdominales entonces con eso podemos hacer un trabajo 3D del cuerpo para lograr una armonía mucho mejor bien Martín vos seguramente bueno te reunís de hecho hay veces que nos has dicho no tengo que ir a un simposio etcétera etcétera no sé si tanto del estado de salud como si del cuerpo ¿no? del cuerpo de la imagen de la imagen ¿qué ves? ¿qué pasa? ¿ven ustedes que existe esa diferencia cultural? sí existe es un tema que charlamos mucho en los congresos hay cosas que son como regionales por decir algo ahora justamente me voy a dar la semana que viene a un congreso uno de los congresos más antiguos de rinoplastía y asisten por ejemplo muchos turcos porque tienen esa nariz tan particular que hace que muchas requieran de sacar esa jiva entonces por ejemplo ellos vienen con toda la impronta de la rinoplastía en Turquía también y en algunos lugares de Corea por ejemplo son muy partidarios del tema del trasplante de pelo también porque hay muchas personas que tienen calvicie entonces traen toda esa impronta también Estados Unidos es el principal consumidor de lo que es la cirugía plástica y lo que son los tratamientos estéticos entonces aporta lo suyo y ellos ven con muy buen ojo el mercado que hay en toda Latinoamérica porque esto desde Venezuela Colombia Brasil Argentina son países que tienen como en América Latina como un boom de la cirugía plástica y además grandes maestros de la cirugía plástica como por ejemplo el doctor Ivo Pitangui de Brasil que venía gente de todo el mundo a verlo o bueno el doctor Cereceto acá que no era de cirugía plástica sino que era cirujano que también tiene familiares que ha dejado de la descendencia que son médicos y que él tenía técnicas quirúrgicas que había desarrollado de hecho hasta escribió libros y demás y venía gente de distintos lugares de la Argentina y del mundo a verlo operar yo me he encontrado con profesores míos que me decían nos tomamos el tren a verlo a ver cómo operar a aprender ese sistema en el quirófano de la clínica porque por ahí hay mucha gente que no sabe que la clínica tiene quirófano pero tiene quirófano desde hace muchísimos años el doctor operaba ahí lo venían a ver operar después obviamente se comían el asado correspondiente y se volvían con la picada que no podía faltar y se volvían en el tren para seguir con sus actividades así que un poco sí, la Argentina está muy bien considerada y tenemos mucho turismo médico no sólo de pacientes que vienen a operarse sino también de médicos que vienen al país a formarse como especialistas y a participar en los congresos claro qué bien qué bien bueno entonces a ver estas intervenciones que son operaciones son requieren no sé supongo anestesia general tienen mucho tiempo para volver al ruedo se pueden hacer en conjunto o sea yo me quiero modelar y quiero no sé ponerme busto cola moldearme la cintura o sea quiero salir nueva ¿se puede hacer todo en conjunto Martín? sí se puede hacer todo en conjunto generalmente hay que tomarse ciertas precauciones ahora estamos aceitando todos los mecanismos justamente esto que decíamos de la medicina interdisciplinaria para que los pacientes que requieren de muchas cirugías o pacientes que son posbariátricos los estamos conectando con el departamento de hematología muchas veces le sacan sangre alrededor de un mes o dos meses antes por si llegan a requerir después de alguna transfusión pos procedimiento utilizamos su propia sangre estamos optimizando todo para tratar de que tengan el mejor resultado obviamente cuando tenés que mezclar procedimientos se agrega tiempo quirúrgico y pueden aumentar los requerimientos que necesite el paciente para el medio interno acá bueno alguien que nos dice ay yo como que le tomó miedo a la cirugía con lo que ha visto de modelos o actrices está hablando supongo del caso de Silvina Luna donde tienen que recibir trasplante por haberse hecho cosas pero aclaramos que esta persona no es un cirujano plástico y que utilizaba métodos que no no están aceptados por las NAC permitidos claro no no sin duda que no fue un procedimiento bastante cuestionado de hecho bueno está en todo su proceso judicial y demás pero si me parece importante destacar acá el tema de que no es que hay que tenerle miedo pero hay que tenerle respeto porque una cosa es que sea cirugía plástica que no deja de ser cirugía porque a veces hay una banalización como se lo hacen los artistas lo muestran en la televisión sepamos que muchas de esas cosas son de canje entonces se muestran solamente las partes buenas no se muestra la parte mala no se muestran los casos complicados es una cirugía y hay que tomar la seriedad del caso que tiene su riesgo y hay que hacerlo obviamente y hay que hacerlo en quirófano porque se ha puesto muy de moda esta sigla que dice Mela que es mini extracción lipídica ambulatoria nosotros todas las lipoesculturas que hacemos son ambulatorias pero las hacemos en quirófano con toda la sepsia no se nos ocurra hacer una lipoescultura en un consultorio o en un garage entonces hoy viene una paciente y me dice ah esto es Mela no si es una liposucción ambulatoria pero se realiza en quirófano no se realiza en un consultorio entonces es importante sobre todo para la lipoescultura que parece algo sencillo hacerlo en quirófano ni hablar de los otros procedimientos si y sobre todo con profesionales no que bueno se dedican a esto que están matriculados porque la verdad después se ven estos problemas y bueno uno entiende que no se acudió por lo menos al profesional o al centro asistencial que debía ir si hoy por hoy ha avanzado mucho todo lo que es la cirugía avanzó mucho la anestesia y realmente los procedimientos cuando se hacen únicos tienen una recuperación sumamente rápida el paciente se va en el día o al otro día de alta y cuando son combinados a veces está dos días internado y después ya se va de alta a la semana vienen a sacarse algunos puntos algún drenaje si se necesita y a los 15 días sacan los puntos y el paciente ya puede empezar prácticamente con su vida normal bueno de hecho está haciendo Tandil en tu consultorio específicamente centro de toda la zona que vienen a consultar acá si Tandil como decíamos hicimos alguna columna de lo que es el turismo médico y de lo que representa para Tandil en que cada paciente que viene no solo hacerse algo de cirugía en la clínica modelo atendemos pacientes de toda la zona que vienen de pronto solamente a hacer una consulta pero de paso el paciente compra alguna prenda va a comer algún restaurante de la ciudad se toma algún helado gasta en el estacionamiento entonces es como que toda esa parte de la medicina es algo que tracciona y mucho tal cual tal cual bueno Martín te deseamos éxito en Dallas ¿cuántos días estarás ausente? y voy a estar una semanita seguramente allá porque tenemos dos días agregaron un congreso de estética en Dallas junto con el rino que se hace otros dos días así que más o menos una semana me va a llevar entre ir y venir voy a estar ausente pero bueno sé que mucha gente me va a estar acompañando a través de las redes y estaré compartiendo por ahí la actividad tal cual y después vas a venir informadísimas a contarnos todo acá dice que genera mucha confianza muchas gracias por transmitirla y dice que no son todos iguales bueno muchas gracias gracias Martín lo mejor para vos y felicidades para la clínica modelo bueno gracias muy bien vamos al cierre de este espacio presentó el micro del doctor Martín Fernández Hope Esthetic cirugía plástica y reparadora de excelencia medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo ocurre y que no no ve ocurre